El cadáver de Andrés Eduardo Pérez Durán fue ingresado a la morgue de la Unidad Básica de Medicina Legal de Ocaña, procedente del municipio de Hiltarra, donde fue asesinado en circunstancias aún no determinadas. Pérez Durán estaba pagando una condena de 14 años y seis meses por el delito de acceso carnal violento abusivo. Sin embargo, en aplicación a la estrategia Merlano, se había fugado el 28 de diciembre de la cárcel modelo de Ocaña, por lo que también se le adelantaba un proceso por fuga de presos. La sombra de sus delitos lo siguió hasta su asesinato.